Las candidatas del PAN sabemos lo que preocupa a las mujeres. Sabemos que la seguridad de nuestras familias es lo más importante. Por eso vamos a apoyar al presidente en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Porque solo así evitaremos que la droga llegue a nuestros niños y jóvenes. Y que la delincuencia se apodere de nuestras instituciones. Solo así protegeremos a nuestros hijos y les daremos un futuro mejor. No daremos marcha atrás. No dejes a México en manos del crimen. Vota PAN. 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 Gracias por ver el video.